¿Y esto qué? Os voy a hacer una propuesta que sé que os va a gustar a muchos de vosotros Os propongo, ¿vale? Que si este vídeo llega a más de 10.000 likes Me traigo a algún suscriptor de compras Y le compro lo que él quiera con un límite de dinero Pero lo que él quiera Así que os dejo esa propuesta a vosotros Y ya está Así que 10.000 likes, ¿no? A ver si te hacen caso más a ti que a mí A mí siempre me hacen caso 10.000 likes, chicos Muy buenas, chicos, y bienvenidos al vídeo de hoy Hace mucho tiempo que no subo un vídeo con la serie que tenemos por aquí Que es mi novia Que tendréis en Instagram por aquí, por aquí, o donde sea Y el mío también, así que seguidnos Lo que vamos a hacer en este vídeo es lo siguiente Voy a convertir a mi novia, ¿vale? En una verdadera hypebeast Una hypebeast de las que dicen Madre mía, ¿qué nivel tiene esta mujer? Así que vamos a ir a diferentes tiendas que hay aquí por Madrid Como no hay tanto nivel como en Estados Unidos, Nueva York y todo eso Que tienen tiendas de reventa y encuentras todo Pues voy a intentar y hacer lo posible Para convertirla en hypebeast con las tiendas que hay aquí en Madrid Y vamos a ver qué le podemos comprar Lo que tengo en mente es comprarle unas zapatillas Y una camiseta, a lo mejor unos pantalones ¿Te quieres llevar o no? Sí, sí, yo todo lo que me puede llevar mejor Así que chicos, vamos a ir a ver en qué tiendas encontramos todo lo que buscamos Y ya estaría Antes de ir a todas las tiendas que tengo pensado ir Quiero recomendaros una aplicación que hace tiempo ya recomendé Que se llama BAMP Que es una aplicación de compra y venta de artículos Street Tour y demás Tanto Yeezy, Palace, Supreme y demás marcas Tanto White, también marcas de lujo Lo nuevo que han traído a esta aplicación es que la han puesto totalmente en español ¿Vale? Os voy a enseñar un ejemplo Si nos metemos aquí en filtros podemos ver todas las marcas Tanto Supreme, Palace como os he comentado El color de la prenda, la categoría, el tamaño, la condición Si lo queréis nuevo o usado El precio y la ubicación de lo que quieres tú buscar Si es Europa, América o no te importa Lo que vamos a hacer como ejemplo Vamos a buscar una cosita de Supreme Vamos a poner el color verde Que me gusta bastante En tops, una talla L Ya que en Supreme soy una L Y nos vamos a dar a Europa Ya que si lo compro en Estados Unidos Siendo de España me cobran aduanas en el envío y demás Vamos a dar a picar y a ver lo que nos sale Como veis aquí tenemos diferentes artículos Mira, tenemos también un box logo Tenemos cositas de esta última season De las season anteriores Y cosas un poco más antiguas Que obviamente están en buen uso Y yo se las recomiendo bastante También tengo en cuenta que me llamo Oliver Vide Que si llegamos a mis seguidores yo lo agradecería Y voy a poner nuevas cosillas a vender Cuando publique este vídeo Así que te recomiendo que te la descargues Actualmente solo está para iOS Así que es solo iPad o iPhone Pero seguramente y dentro de muy poco Va a estar para Android Así que atentos a mi Instagram y demás Que ya lo tenéis todo abajo en la descripción Y tenéis abajo el link de la aplicación Para que la descarguéis Y que la disfrutéis Y podéis comprar vuestro tipo de ropa Y zapatillas y lo que queráis Así que vamos a los sitios Porque si no, no acabo el vídeo Ahora vamos a ir a Sebas Descalzo Que es una tienda que mucha gente ya conoce Y esperemos comprar una zapatilla chula O sea, ¿tienes alguna en mente? ¿O no tienes nada en mente? No, la que me guste A lo que te... Exacto Exacto, pues vamos a ver lo que hay en la tienda Y a ver con qué salimos Y si salimos en esta tienda con algo Claro está A ver, ¿cuáles te gustan? De todas estas, ¿cuáles te gustan? Me gustan estas ¿Esas? Mucho ¿Cuáles más? Estas me gustan pero ya tengo unas O sea que no Esas ya se las compré en un vídeo Hace tiempo Ya las tengo Así que... Me gustan estas Hay unas ahí Que tienen con el... Para pegar esto Intercambiable Ah, sí, pues eso Yo quiero verlas ¿Los cuáles cogemos? Estas Estas, me gustan estas ¿Por qué se ven tan mal? No pasa nada Esas Pues... Esas Y esas con el shoes intercambiable Vamos a pegarlas Primera prueba MK2 Así que a ver qué tal te van estas Y las otras Ponte una de cada Unas Air Force en un lado Y las otras en otro Y ya está Está muy grave No se me... ¿Se te va mucho? No A ver que yo esto me lo aprieto No sé cómo tú A ver, ¿dónde tienes el dedo? Aquí Pues está bien, ¿no? Ahí lo tengo O sea, te lo quedas Venga Vamos Oye, que tampoco puedo Tan rápido Esto no se nos hace Si te gusta Sí, esta sí me gusta Yo me quedaría con las blancas Porque tiene cosas que va a ir Que cambien Esa roja Así que... Esta sí también Vale Ay, qué monstruoso Yo me quedaría con esas A mí me encantan Tienes el shoes intercambiable Como te dijeron aquí Uy Tenemos esto Y tiene un montonazo de colores Ala, ¿cuántos tiene? Claro, porque es dos de cada Claro, claro Así que yo me quedaría con esas Así que yo me quedaría con esas Y ahora es la selección tuya Como te veas y demás Claro, termina de cuáles ¿Cuáles te gustan más? Es que me gustan más No sé, por favor ¿Cuáles te gustan más? A ver Me gustan más estas ¿Puede? Esas Pero es que estas a mí son... Estas son muy cómodas Es que son muy cómodas Bueno, sé Decide ¿Cuál quieres? Las blancas Venga, que no tengo blancas Así chulas Las fuit Sí ¿Sí? Sí, sí ¿Segura? Segura, segura ¿Segura, segura? Sí, tú que opinas Que no hay vuelta atrás, ¿eh? ¿Tú que opinas? A ver, yo me quedaría con las dos Pero yo solo te voy a parar una Ya Si te quedas con Pablo otra Una década ¿Una década? Voy a usarme la blanca La blanca, ¿no? Sí Pues te quedas con las blancas La blanca, la blanca ¿Blancas, no? Sí Pues... Blancas Acabamos de salir de Shiba des descalzo Y... ¡Sorpresa! ¿Estás contenta? Sí, mucho Sí, así que Nos ha costado 120 euros O sea, está muy bien de precio Y con el sucio intercambiable Mola mucho más Así que Vamos ahora por los pantalones Y la camiseta Pantalones dudamos Porque no sabemos si va a haber Pero la camiseta Pero la camiseta sí Así que vamos a por ella Ahora vamos a ir a Stasi Ya que a ella le gusta bastante Ya que tiene colores bastante randoms y demás Así que Vamos a ir a Stasi A ver si se compra un top Una camiseta E incluso puede que haya pantalones Así que Vamos a ver Que te compras Y a ver si te decides rápido Porque es que si no Ya Muy mal ¿Qué te gusta de aquí? De camiseta Elige lo que quieras Vale, vale Estoy mirando Estoy mirando A ver ¿Había una silla? Sí, yo tengo una aquí Negrita Está muy chula A ver Qué mono Una camiseta que te pere Con lo que te acabas de comprar Que pere Cualquier cosa Negra, blanca A ver A ver A ver Esas A mí me gusta mucho esta Bueno, no Pues ahí tiene cosas muy raras Esa está chula Esa A ver Sí Cógela Está chula A ver Sí Me gusta Está chula Y luego tenemos esto por aquí Que es de Stasi Joder Se va Y luego pues tenemos esto Mira ¿A ti no te gustaban estas cosas? Sí Esto te da mucho calor, ¿no? Me han dicho Sí Mira A ver De las blancas ¿Cuáles tenemos? Stasi Madrid Fpar Estusi Una con el loguito Clásico Esta Esa está muy chula Esta está chula Si quieres cógela Vale Se acaba de probar una Que la tenemos por aquí Que a mí me gusta bastante O sea Tenemos aquí De Stasi Y por delante A ver Gírate Tenemos eso Por aquí Ahora te vas a probar otra Y a ver con cuál te quedas Yo me cogería una negra Pero esta me gusta como te queda Pero esta me gusta mucho Me gusta mucho como te queda Está muy bonita Tenemos una segunda opción Que tenemos una de Stasi Por ahí Y levántate esto de aquí Para que se vea que ahí tiene colorcillas El cabecito Vale Y por detrás tenemos El Stasi así en grande Que no sé Esta a mí me gusta mucho Yo no sé cómo la ves tú A mí esta me gusta Y me gusta porque es ancha O sea Es cómoda Sí Pues vamos a ver una negra Y si no Pues esta no Sí Pues esta Última opción Esta negra Que tenemos por aquí ¿Y cómo te ves con ella? Bueno ¿Te gusta? Pero algo de falla Sí Sí Es muy negra Muy negra Me gusta más La blanca de antes La blanca con manchita ¿No? ¿Te llevas? La blanca con manchita Sí, sí Vale Perfecto Pues ya tenemos Segundo cop Tenemos ya La comprita de Stasi Zapatitas y camiseta Vamos a ver Los pantalones Pero no prometemos nada La seguidita ya se ha puesto Su outfit Así que cuéntanos ¿Qué llevamos por aquí? Lo llevo a las Air Force 1 Con el Nike intercambiable Me he puesto dos Porque son muy bonitos Sí Mis pantalones Del Verscao Y la camiseta de Stasi Que está muy bonita Y te queda súper bien Así que 10 de 10 Pues ya está chavales Aquí acaba el vídeo ¿Estás contenta con lo que? Sí Muy contenta Habéis tenido hace nada Una transición Sobre lo que es el outfit Porque lo hemos tenido Que grabar en casa Ya que no se va La pobre chiquilla aquí A cambiar en medio de la calle Así que habéis visto El outfit y demás O sea Nos ha salido rentable Creo que nos hemos dejado 170 euros O sea para Un outfit chulo A mí que la verdad Me gusta bastante Así que chicos Os voy a hacer una propuesta Que sé que os va a gustar A muchos de vosotros Os propongo ¿Vale? Que si este vídeo llega A más de 10.000 likes ¿Vale? Que hace mucho que no llegamos A algún día A 10.000 likes Me traigo A algún suscriptor De compras Y le compro Lo que él quiera Con un límite de dinero Pero lo que él quiera Así que os dejo Esa propuesta A vosotros Y ya está Así que 10.000 likes ¿No? A ver si te hacen caso Más a ti que a mí A mí siempre A mí siempre me hacen caso 100.000 likes chicos Nosotros Sí Pues ya está 10.000 likes Y ya está A casita Vámonos A casita Más a ti que a mí siempre me hacen caso Más a ti que a mí siempre me hacen caso